...las alzas para colocar el plato para comer, con patas regulables en altura y cajón para meter los cubiertos. Bueno, el producto de apoyo creado va dirigido a los usuarios de la Asociación de Parálisis Cerebral de Burgos, APACE, en concreto a un usuario que presenta encezolopatía postnatal anóxica. Esta aparece por falta de oxígeno durante un largo periodo de tiempo tras el nacimiento y afecta a distintas estructuras cerebrales, además de que es irreversible. La parálisis cerebral se caracteriza por un conjunto de trastornos neuromotores provocados por una lesión como consecuencia de un defecto en el desarrollo del cerebro inmaduro y debe aparecer en los tres primeros años de vida. Esta enfermedad no tiene cura, pero que sí que tiene tratamientos beneficiosos que pueden mejorar la calidad de vida del usuario. Las causas vienen determinadas por distintos factores, que pueden ser prenatales, como la falta de oxígeno durante la gestación o la exposición de la madre a un virus, perinatales por el desprecimiento de la placenta o hemorragia intracranial y posnatales por traumatismos o enfermedades infecciosas. Los factores de riesgo para la aparición de parálisis cerebral son que el niño nazca con un peso inferior a 2.500 gramos, niños prematuros principalmente antes de las 37 semanas de gestación o que sufran en el parto algunos problemas respiratorios que afecten al cerebro. Los principales síntomas son alteraciones en el tono muscular, en el movimiento, crisis epilépticas también, problemas auditivos y para diagnosticarlo se realizan varias pruebas como son las resonancias magnéticas, encefalogramas o exploraciones neurológicas. Este producto está diseñado para un varón de 47 años que presenta encefalopatía postnatal anóxica. Fue prematuro de seis meses de gestación, lo que le provocó la parálisis cerebral espástica. Por ello reside en la asociación APACE. Este producto puede ser utilizado por todos los miembros de la asociación, ya que se adapta a las funciones necesarias de cada uno porque tiene la cualidad de que es regulable en altura. La situación del COVID-19 ha hecho inviable que la evaluación sea presencial ni por videollamada con el usuario por lo que la terapeuta ha sido quien nos ha dado la información necesaria. En el caso de haber podido acudir al centro, nosotros hubiésemos utilizado las siguientes escalas. El índice de Bartel, que cuantifica la capacidad de la persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria. La escala de Asgur modificada, que mide el tono y la espasticidad, es decir, la capacidad de los músculos de mantenerse contraídos. Y la escala de MRC, que mide la fuerza de los diferentes grupos musculares. Siguiente. Los objetivos del caso, el objetivo principal es conseguir una postura corporal adecuada mientras el usuario come. Y los específicos son facilitar la autonomía del usuario durante la comida y aumentar su independencia en la actividad de la alimentación. La propuesta de intervención se guía y justifica por medio del marco de trabajo de la terapia ocupacional de la OTA y nuestra propuesta se centra en la alteración de la postura corporal que tiene el usuario a la hora de alimentarse. Este producto consiste en unas salsas para colocar el plato para comer, que tiene unas patas regulables en altura y un cajón para guardar los cubiertos, además de un mantel antideslizante para evitar que la vajilla se caiga. También se van a dar pautas para reentrenar y mejorar la autonomía e independencia de todos los usuarios de la residencia PACE, ya que este producto se puede adaptar a las necesidades de cada uno de ellos. Tras finalizar la intervención, volveremos a pasar los instrumentos de medida para saber si se han cumplido los objetivos y si la intervención ha sido eficaz. Bien, a continuación vamos a hablar de la complejidad técnica del producto. En primer lugar vamos a exponer el estado de necesidades de nuestro paciente, que son cuatro. Lo primero, como han comentado mis compañeras, que sea regulable en altura, para lo cual hemos diseñado unas patas específicas que son regulables. En segundo lugar, que sea fácil de limpiar, en el caso de que se desprenda algún alimento, algún fluido, que sea antideslizante para que no se caigan ni deslicen los platos que se coloquen en la parte superior y que dispongan de un compartimento para guardar utensilios del propio paciente. Bien, hemos decidido dividir el producto en cuatro partes, de las cuales hemos realizado el análisis de modos y efectos de fallo. En primer lugar, hablando de las patas regulables, hemos observado que puede haber tres posibles fallos. En primer lugar, pues bueno, una obstrucción con el pasador, es decir, que no deslice correctamente el mecanismo que regula que la pata sea regulable. En segundo lugar, pues que la soldadura de la pata con el cajón sea efectuosa debido a un exceso de carga o a un golpe, etc. En tercer lugar, que los pasadores que regulan la pata regulable fallen por cortadura debido a un exceso de carga. Bueno, bien, en segundo lugar, analizando los fallos posibles del cajón exterior, nos podemos encontrar con una deformación, una posible deformación de la superficie debido a un exceso de carga provocada por el pandeo. También que se deteriore la madera, como hemos dicho anteriormente, hemos empleado para ello, para solucionar dicho fallo, un forro protector y que se desfegue dicho fallo protector debido al uso excesivo o a la pérdida de adherencia del adhesivo. En tercer lugar, el cajón interior, que es el compartimento que va dentro del cajón exterior en el que el usuario puede colocar sus utensilios, puede presentar tres posibles fallos. También se puede deteriorar, al igual que el cajón exterior, para lo cual la acción correctora posible sería el uso del forro. En segundo lugar, que colisione con el cajón exterior, que ese fallo se podría corregir colocando rieles y topes, o también que se desprenda el cajón al tirar, para lo cual hemos indicado ahí que se podría colocar falta de topes y rieles. Las probabilidades de que pasen estos fallos son bastante escasas, como hemos puesto ahí, la mayor un 15% con los ensayos. Bien, y por último, hablando del mantel protector, que es sobre el cual hemos pegado el antideslizante, pues también, como hemos dicho anteriormente, pueden llegar a despegarse los imanes o puede incluso llegar a despegarse el forro protector. Pero bueno, vemos que los fallos se repiten. Bien, en segundo lugar, hablando del diseño de detalle para la fiabilidad, bueno, pues en primer lugar, la disponibilidad del producto, bueno, pues a través de las observaciones que realizamos durante... Como estaba comentando, el diseño para el detalle para la fiabilidad, bueno, pues vamos a hablar de la disponibilidad y de la mantenibilidad. Bueno, a través de las observaciones que realizamos durante los ensayos, al montar el producto, bueno, observamos que nuestro producto puede llegar a soportar hasta un peso de 4 kilos, lo que es bastante considerado para un plato, un vaso y unos cubiertos. Y en segundo lugar, hablando de la mantenibilidad, pues es un producto fácil de mantener, ya que está diseñado específicamente para que sea fácil de limpiar y que sea resistente también a la... Os voy a hablar de la parte del diseño del medio ambiente, que primero vamos a hablar del ciclo de vida del producto, que todo producto, su ciclo de vida consta de tres partes, la parte de la introducción, el crecimiento, la madurez y el declive, que esto es a la hora de entrar dentro de un propio mercado. Entonces, nosotros suponemos que la introducción de nuestro producto en el mercado va a ser bastante sencilla, debido a que el producto anterior es un producto que nada más consta de una caja y nosotros lo hemos mejorado a través de unas patas regulables. Luego, el crecimiento del propio producto también va a ser bastante positivo, debido a que es un sistema simple y bastante económico para los usuarios y también que engloba una gran cantidad de posibles usuarios debido a la regulación de la altura. Y luego, la parte de la madurez, el principal problema que tenemos es que al ser algo sencillo, nuestros competidores pueden diseñar algo bastante similar, por lo que lo que estaría a llevar a cabo es una evolución de nuestro propio producto debido a cogiendo el propio diseño inicial, que es un diseño simple. Y el declive suponemos que va a ser algo bastante rápido, ya que es en el momento en el que no seamos capaces de seguir desarrollando nuestro producto y nuestros competidores nos superan a nivel de expectativas. Entonces, con todo esto suponemos que el ciclo de vida de nuestro producto va a ser bastante elevado. Luego, el ciclo de vida del proceso de fabricación, consideramos que es un producto con grandes resistencias y durabilidad y los materiales utilizados para el producto son la madera, que es la que hemos utilizado para el cajón y el marco del cajón, el forro protector para proteger toda la parte del cajón para evitar que se manche la propia madera y luego la parte del antideslizante y el plástico biodegradable para las patas. Luego, el diseño que hemos utilizado para nuestro producto es un diseño bastante económico, reutilizable y reciclable debido al uso de estos materiales, tanto la madera como el plástico biodegradable. Luego, os voy a hablar de la matriz QFD, que como vemos en la parte izquierda tenemos las necesidades del cliente y en la parte superior son las características que adquiere nuestro producto. Y ahí podemos observar la relación que tienen unas con otras y cómo todas ellas solucionan las necesidades del cliente. Y también tenemos el orden de importancia según lo que hemos ido considerando más importante. Bueno, en cuanto a los objetivos del producto de apoyo, el objetivo general de este producto sería mejorar la postura corporal del usuario en la alimentación, los específicos serían aumentar la capacidad de almacenamiento del producto, adquirir una mayor estabilidad de los utensilios sobre la mesa, conseguir una buena higiene durante la comida y conseguir mayor alcance del usuario. Pasad, por favor. De la descripción del producto, hemos creado una alza para colocar los platos de los usuarios de la residencia PACE mientras están comiendo y para evitar que adquieran una mala postura. Este producto varía en altura, va desde los 6 centímetros hasta los 13, con una superficie de 26 por 38. Lleva incorporado un cajón en el que se pueden guardar los distintos utensilios. La superficie sobre la que se coloca el plato está cubierta con un mantel antideslizante para evitar que se caiga los platos, cubiertos, vasos, etc. Y con rebordes para evitar que se caiga el plato si se desplaza. Pasad. Bueno, este sería el producto de apoyo. Pasad. La explicación del problema, bueno, antes de esta mesa que hemos creado, tenían unos cajones de cartón recortados y plastificados, que desventajas tenían, que se humedecen y quedan manchas de comida, que no se pueden limpiar, que con el peso de los platos, cuando ya está mojada la caja de cartón, pues pueden hundirse. Por otro lado, tenían un tupperware, que a la tapa, pues sí que es verdad, que ventaja se le puede añadirse el lecona para que hagan como de antideslizante y que no se desplace los platos, y que dentro del tupper se podían guardar los utensilios. Las ventajas que tenían, que tienen una altura fija, que no se puede adaptar a las necesidades de los usuarios, y que tenían un ancho insuficiente. Pasad. Bueno, esas son imágenes que tenían antes. Bueno, aquí vemos cómo hemos obtenido los gráficos y las imágenes en el programa a la hora de diseñarlos, y bueno, el de la izquierda es la parte del cajón, la otra es el marco, y la baja es la parte de las patas regulables. Y este es el producto final que hemos obtenido a través del ensamblaje de todos los materiales diseñados e impresos en UvoMaker. Bien. Hablando de la metodología, bueno, pues esto fue un poco cómo realizamos el trabajo. En primer lugar, pues nos pusimos en contacto con la terapeuta del centro para conocer las necesidades del cliente. Luego nos pusimos en contacto con las compañeras de terapia ocupacional para evaluar las necesidades y plantear una solución a esos problemas. A continuación, diseñamos en Tinkercad el diseño que os acabamos de enseñar ahora mismo, cómo podemos dar satisfacción a esas necesidades. Se lo enviamos a UvoMaker, lo fabricamos, y ensamblamos finalmente el producto final juntando todas las piezas. Bueno, la clasificación de la norma ISO del producto, según la norma ISO 999-99-2017, hemos elegido la de 1509, que es el producto de apoyo para comer y beber, y hemos creado una nueva clasificación porque no hemos podido encontrar una que defina las características de este producto de apoyo, que sería la 150-901, que sería un producto de apoyo para colocar el plato y el vaso a la hora de comer, regulable en altura y con un cajón para guardar los utensilios usados para esta acción. Pasad. Aspectos innovadores del producto, pues que es regulable en altura, que está hecho para un usuario, pero es que se puede adaptar a las necesidades de todos los que residen en Apace, que está fabricado en madera, por lo tanto es un producto de bajo coste, que tiene un cajón que está cubierto con vinilo y esto hace que sea mucho más fácil la limpieza, un mantel anti-eslizante y mantado, que es fácil de quitar y de poner, de cambiar, de limpiar, un reborde para que los platos no se caigan en la parte del fondo de la mesa y un cajón para guardar los distintos utensilios. Productos similares que había, pues cajas de cartón, cajas de plástico, sí que había mesas regulables en la altura, pero había muchas mesas que no permitían, no eran accesibles y funcionales para este tipo de personas. Productos similares. 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 Gracias.